¿En qué forma Hospice ha apoyado a su familia? Me ha apoyado en muchas formas, en brindarme apoyo psicológico, apoyo moral, apoyo en medicamento, apoyo en servicio de cuidado, de signos vitales. La relación con la enfermera ha sido muy buena, a pesar de la diferencia de lenguaje, nos hemos podido entender muy bien, hemos tenido una buena comunicación, un buen servicio, me han ayudado bastante. ¿En qué cosas? En cosas de estar al pendiente, al cuidado de la enfermedad de mi esposo y de nosotros también. ¿Qué mensaje tiene para las personas que pueden estar en una situación pero no conocen servicios como este? Pues que ahora sí se acerquen a ellos, son unas personas muy agradables, muy serviciales y ofrecen muchos servicios que en el momento de una situación nos ayudan bastante.